La serpiente Maribel En la cola un cascabel Si la ves hecha a correr La serpiente Maribel Y preparados, aquí está Viene ya Se cerró La serpiente Maribel ¡Pam! 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 Mira, ¿cómo era? ¡Aquí está! Y se cierra la boca y paramos Viene ya Otra vez ¡Aquí está! ¡Viene ya! La serpiente Maribel En la cola un cascabel A ver si hay un ritmo La droga ¡Aquí está! ¡Aaah! ¿Y? ¡Aaah! ¡Martín! ¡Qué miedo! ¡Qué boca más grande! ¡Aaah! 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 La cerrada ¡Viva! ¡Viva! ¡La cerrada! ¡Viva! ¡Otra vez! ¡Aaah! La cerrada ¡ ノX ¡Aaah! ¡Otra vez! Gracias.